Por ejemplo, para el caso de la alfafetoproteína, que se utiliza para el diagnóstico de las malformaciones del sistema nervioso y otras malformaciones congénitas, nosotros obtenemos la alfafetoproteína del líquido amniótico de embarazada, o sea, la purificamos el líquido de la fuente de la embarazada y se la inyectamos al carnero. El carnero me produce este anticuerpo que está aquí. Yo lo purifico y se lo pego al plástico de mi plaquita de reacción. Cuando yo he hecho aquí, este vasito de aquí abajo es el plástico, o sea, es mi plaquita. Tú pusiste el alfafeto aquí. El anticuerpo. El anticuerpo del carnero. Eso está mezclado con el suero, con la sangre de la persona. Todavía. Yo se lo pegué a la plaquita. Y a esa plaquita que ya tiene pegado el anticuerpo, entonces le pongo la muestra de la paciente. Le pone la muestra. Si la paciente tiene mucha alfafetoproteína, se me pega entonces la alfafetoproteína aquí, que viene a ser esta figura que tenemos, porque el anticuerpo la atrapa y no deja que se vaya. El anticuerpo atrae las proteínas. Ajá, es una trampa. La pega ahí y no deja que se mezcla. Y la atrae. Entonces, ¿qué pasa? Entonces yo le pongo mi segundo anticuerpo que tiene el cascabel. Tiene la enzima pegada. ¿Cuál es el segundo anticuerpo? Este que está aquí. ¿Cómo se llama? Es un anticuerpo de carnero también, pero yo le hago un procesamiento diferente en el laboratorio. Para que te atrape la proteína. Ajá, para que me la atrape y suene. O sea, tiene el marcador aquí. Es decir, contraste, señal. Ajá, me señal. Es exactamente. Es esto, que está aquí, es lo que yo puedo medir en el suma. O sea, es que esto mide la cantidad de proteínas que hay. Yo mido. Todos deben tener un poquito de proteína. Por ejemplo, para la paciente proteína, todos tienen un poquito. Todos tienen. Entonces, ¿qué es lo que indica que está elevada? Que está elevada indica que hay una malformación. Te mide la cantidad de proteínas. Claro, hay mucho. ¿Está por encima de lo normal? Está por encima de lo normal. ¿Mucho por encima de lo normal? En algunos casos, muy por encima de lo normal. Muy por encima de lo normal. Entonces, aquí tenemos el suma, que es el equipo desarrollado para poder hacer todas estas pruebas a nivel nacional. Si él lo analiza y además te da los resultados automáticamente. Ajá, sí. Tiene una computadora. ¿En qué tiempo hace todo eso que tú explicaste ahí? Hace 48 pacientes en menos de un minuto. En menos de un minuto. Entonces trabaja más rápido que tú la máquina, ¿verdad? Mucho más rápido. Pero no va a tener un minuto en explicar el tema. Y más segura que yo. Y más segura que tú. Yo me equivoco también con los resultados y ella no se equivocan.